O sea, detrás. Vale, vosotros sois un equipo, vosotros sois otro, ¿vale? En estos juegos tenemos que intentar robar los conos del equipo contrario. O sea, este equipo tiene que cortar los amarillos y llevárselos allí antes que vosotros. ¿Qué pasa? Se llama, ¿cómo ha dicho? Los ratones ladrones. El ratón. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo soy el equipo naranja, este es mi campo, ¿vale? Aquí no me pueden quitar la cola, pero si yo voy a coger los conos, en el momento que pase la línea ya me pueden quitar la cola. Entonces, si me quitan la cola, me ilumino y me salgo, ¿vale? Vale, por ejemplo, yo cojo a Cristina así. No vale agarrarla, no vale agarrarla. No, no, no diga porque está ahí flan. No, no se me toca. Y no se puede... Por eso, por eso nos preguntamos, ¿está flan? A ver, que no termina de explicar. Que no termina de explicar. A ver, si pasamos el medio del campo, nos pueden quitar la cola, ¿vale? Entonces, no nos podemos salir del campo tampoco. Si nos salimos del campo, pues no vale. Tenemos que coger un cono, y en el momento en el que cojamos el cono, a la vuelta, si vamos con el cono en la mano, no nos pueden quitar la cola. La vuelta no. ¿El cono sí? ¿Vale? No, no tampoco, lo tiene la mano. Sí, no sé. ¿Vale? Y nada, si os quitan la cola, pues dejáis al equipo con un jugador o menos. No vale, agarra mi placar, ¿vale? Está ahí, está ahí, está ahí. No vale, no vale, no vale, no vale, si un equipo... Cristina no vale placar, ¿eh? Si este equipo coge un cono, a ver, si este equipo coge un cono amarillo y se lo lleva allí, se hará, por ejemplo, Ana, va, no puede coger el cono amarillo. Los conos no se pueden recuperar, solo se pueden coger los conos del color contrario, ¿vale? Los conos no se pueden recuperar. Venga, vamos. Venga, vamos. ¿Vale? Acordarse que... Acordarse que solo podéis quitar la cola en nuestro campo, ¿vale? ¿Vale? Venga, más de 20. 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 ¡Gracias! 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 Sí, me ha llegado a perder la experiencia. ¡Gracias! Claro, yo es que tenía pensado... No sabía con quién va cada uno. Entonces tenía pensado... ...y otro de otro. Pero bueno. No, no, arriba no hay. En el suelo. Tiene que estar en el suelo. ¡Quillo, en el suelo! ¡Se acabó en el suelo! ¡Es nosotros la más! ¡Como ya! ¡Ya! ¡No,把gadela! ¡Gracias! ¡Ya voy! ¡Ya, ya res! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Ya lo vio, creo! ¡Ahora! ¡Ahora, ahora, uno más, uno más... ¡A ver, solo antes! ¡A ver, vamos, vamos! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Venga, ellos, atacad! ¡Bien, lo cobarde! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale! Ahí, ahí, ale! ¡Ale, ale! Sí, sí! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!